El torneo de Tochito Bandera, que organiza el club de fútbol americano Murciélagos, dio a conocer su rol de partidos para este fin de semana. Las acciones iniciarán el sábado en punto de las 4 de la tarde, en la rama varonil, la jornada la abrirá Rinos en contra de Pakers, a finalizar saltarán al campo Zorros y Lycans y finalmente se enfrentarán Titanes y Murciélagos. Para el sábado por la mañana en punto de las 9 horas, el emparrillado será ocupado por las féminas, con el encuentro entre Espartanas y Leonas MRCI, enseguida jugarán Valkirias contra Vikingas. A las 11 continuarán los enfrentamientos con Fénix y Titanas, al mediodía nuevamente Leonas MRCI se medirá con Valkirias. Titanas se enfrentará en jornada doble a Vikingas y el día culminará con el partido entre Zorros y Murciélagos. Cabe recordar que los partidos se ubican en el campo, que rodea la pista de tartán de la unidad deportiva El Tequio. Para MDM Deportes, Jair Toledo. ¡Suscríbete al canal!